hola a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas a mi maravilloso canal antes de nada recordarles que suelo hacer directos en tiktok en tiktok como estoy en instagram pero que no aviso nunca de la hora porque es en base a mi disponibilidad como ya les he comentado estoy haciendo un curso con lo cual no siempre puedo a la misma hora ni los mismos días ni nada síganme active las notificaciones y para que puedan participar en el directo y respondo todas las preguntas que ustedes tengan hoy le quiero dedicar el vídeo a nada muchísimas gracias guapísima por haber contribuido con el canal mil mil millones de gracias por haber ayudado sabiendo lo que me ha hecho youtube yo no señalo a nadie pero bueno en fin que muchísimas gracias y por supuestísimo le doy las gracias a todos los miembros de este maravilloso canal que se están llevando los vídeos sin anuncios como agradecimiento por el apoyo recibido que sé que muchos de ustedes y muchas de ustedes lo hacen sin esperar nada a cambio pero yo soy de la cultura de edad cuando red cuando te dan tienes que dar así que tienen los vídeos que son largos los estoy subiendo enteros sin anuncios para ustedes porque yo sé que lo del premium vale carísimo y tal al menos mira por un euro te ahorro al menos los anuncios de mi canal siempre que sea un vídeo largo bien y solo en el canal principal porque hay gente que cree que lo de los miembros es para el canal principal y para el secundario no se confundan en el canal secundario yo no tengo miembros ni te sirve la membresía de miembros para los dos canales puesto que en el otro no hay y cada cada canal es individual así que en este por lo menos ustedes tienen el contenido que yo creo que se merecen una hora y cuarto de alevarea sin interrupciones sin descanso con toda mi verborrea para ti sola querida es que yo sé que a ustedes a veces les escuta el ejecuta les les encanta escucharme para dormir que yo no podría dormir con estos gritos y estas risas pero bueno yo duermo escuchando documentales sobre posesiones demoníacas cada uno que duerma con lo que le da la gana bueno ayer me quedé dormido y cuando me despierto digo que estaba escuchando yo y escuchó sentí pasos sobre mi cama porque me salió un documental de latino yo sentía huellas pisando mi almohada yo pero porque pongo estas cosas para dormir pero luego sin embargo duermo vamos que vamos que nos vamos con el última hora donde han habido posicionamientos y esta vez no en contra de los concursantes supongo que eso será mañana hoy los posicionamientos eran para los aspirantes quién querían que ese que se quedara y tal o quién querían que se fuera más bien perdón me equivocado y también hemos de comentar un par de cositas si no ha visto el último vídeo donde te comenté lo que pasó después del debate hasta que me puso a hacer el directo pues te recomiendo que lo veas el vídeo está en el canal es supongo que es el último vídeo subido antes de este y ahora vamos a comenzar bueno vaya tarde me han dado josé antonio avilé lo siento de verdad si ustedes vieran el panorama que había ustedes se parten la caja estaba josé antonio avilé no tengo nada por aquí para hacerlo bueno da igual estaba haciendo así como con un cuenco tibetano de estos así que eso cuando se hace bien que yo creo que lo estaba haciendo bien pero bueno da igual vamos a ver estaba así y también en el cuenco tibetano y claro tú cuando estás viendo son personas dices hay qué bonito el ruido que todo pero claro yo que tengo hiper acusia pero es por ansiedad es cuando son cuando tengo periodos muy grandes de ansiedad como por ejemplo cuando dura una ola de calor dos semanas pues me viene la hiper acusia y determinados ruidos son muy estridente y encima lo estaba viendo con casco y aquel y pilar y pilar y susana ay sí que rico házmelo a mí sola que me quiero relajar y la otra la la bravo se quedó dormida lo más gracioso es que estaba el otro con el cuenco tibetano así y de fondo se veía en el jardín porque sé que están las cristaleras que dan al jardín se veía a naomi partida a la caja y al ver corriendo así por toda casa a ver lo que estarían bailando sabes lo que te digo y luego pusieron en la canción mía la del te que te que la de pipa 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 y yo bailando en casa y así solo solo claro porque lo veo solo pero lo comparto con ustedes en twitter bien pero que el jose antonio avilés ha pasado de inventarse un currículum de periodista luego entró a trabajar en la tele pedía coches de caballos a nombre de la televisión cosas carísimas a nombre de la televisión se pegó una vidorra usurpando el puesto de un colaborador de televisión o de un periodista todo el rollo para arriba para abajo luego se redimió pidió perdón y tuvo una intervención milagrosa es la casi divina y luego ahora la ha dado por los cuencos tibetanos yo que no lo sé muy bien pero bueno en fin yo qué voy a decir si soy si leo el tarot pero bueno que no estoy metiéndome con lo del cuenco tibetano porque por el cuenco en sí y porque además yo sé cómo funciona todo eso y tal pero es que me hace gracia que sea jose antonio avilés que precisamente no es la persona más calmadita que conozco del mundo es como susana diciendo es que yo ayudo a tanta gente fuera eso es por lo que han visto en gran hermano porque yo de verdad creo que tenemos los mismos problemas los dos quién va a ayudar a quién o sea quién va a manejar el manicomio si estamos los dos igual pero bueno en fin recordemos que tenía que marta y avilés tenían que estar unidos y antonio avilés yo lo había entendido así también tenían que estar unidos pegados por unas esposas y empezó a usar antonio avilés yo eso no lo voy a hacer yo he hablado con el médico y empezó a montar en brote mira primero que amenazó que se iba a su casa si no le dejaban promocionar la ropa de su marca ahora que él no iba a tolerar unirse a marta yo entiendo que marta el piececito wallpaper pues es un poco pesada no como para estar unida ella ni siquiera 10 minutos pero has entrado al juego y tienes que dar juego a la audiencia el problema que estoy viendo yo de josé antonio avilés es que él se cree oriana sin ser oriana y cree que la organización tiene que ceder a todas sus peticiones y todas sus exigencias y yo considero que esto es lo peor que nos puede pasar a nosotros como espectadores a aguantar a concursantes que creen yo no tengo por qué meterme ahí donde los bichos yo no tengo por qué ponerme una camiseta grande yo no tengo por qué disfrazar vete a tu casa es gran hermano ya está bien de convertir esto como si fuera hotel glam ustedes quieren ir a hotel glam cojan una nave del tiempo y retroceden casi década y media pero déjennos a nosotros disfrutar un reality en condiciones hay no al espero que ver a josé antonio desquiciado no es desquiciado es que es un pijotero porque se le ha consentido todo porque lo vemos gracioso y a mí ya saben que los pretty privilege y los lau privilege los lau privilege son a ver cómo decirle esta gente que como te hace reír y champara siempre en el humor pueda hacer y decir lo que le dé la gana pues no sabes lo que te digo todos somos tenemos que hablar un poquito con propiedad que hablando de hablar con propiedad valga la redundancia vamos a hablar un poquito ahora a continuación de después de decirles lo que le tengo que decir vamos a hablar un poquito de cómo susana le ha dado la vuelta a lo que le dijo michael para dejarlo de agresivo es que de verdad yo creo que si este comentario logra y perdón por caer en el populismo de decir esta frase que es muy populista y muy rancia pero si es michael el que dice esto de susana un toque de atención mínimo hubiera recibido pero bueno que tenían que estar unidos no sé qué entonces el súper les dijo que se tenían que poner la camiseta doble y tenían que estar porque era lo que habían elegido no que creo recordar que lo eligió gustavo si no me equivoco que me puedo equivocar bueno pues total sale y dice a mí este súper no me gusta y luego el súper le echo una puya dice hola soy el otro súper y al otro se ha ido así que por favor vayan todos para adentro o sea vamos a ver este súper no me cae bien el súper lo que está es hasta los cojones se puede decir cojones en youtube bueno pues ya lo he dicho está hasta los cojones toma para el súper porque el pobre hombre está todo el rato aguantando majaderías de gente impertinente que se vamos a ver josé antonio avilés oriana a mí me da igual quien sea yo sólo le permito que se comporte así a cristina aguilera que por lo visto se pilló un pedo de tres pares de narices fue al euro disney se quería sacar una foto con mickey no quería hacer cola y empezó a tirarle de las orejas a la rata esto fue hace años esto no es nada reciente pues bueno pues mira pero yo es que de verdad no entiendo a la gente que se comporta en la vida sin humildad es que creo que la palabra es humildad y no me quiero marcar un susana pero creo que en esta gente que porque para bien o para mal pues bueno susana es insoportable es incongruente se ha pasado cuatro pueblos con el tema de michael pero al menos se presta el juego pues me meto en una de esto llena de bicho no empezamos a poner pero ni ni a amenazar al programa con irme porque no hacen lo que yo quiero y que me hagan casito porque yo creo que estoy por encima y por demás a mí esta gente tan pijotera me toca un poco la moral a mí me gusta más una naomi a mí me gusta más pues yo que sé mira jessica bueno yo sé que a ustedes no les está gustando mucho en su mayoría porque dicen que es un mueble lo que sea pero al menos si hacen una dinámica de ésta entra y participa pero a mí lo que me dan pereza son los concursantes que no entran en las dinámicas la noche de halloween va a ser horroroso tener que aguantar a los de no quiero no quiero no quiero y lo vas a hacer por porque si no nada más yo propongo mandar a casa a todo aquel que no quiera participar en la gala de halloween porque es lo que más esperamos nosotros cada año es así es que es la verdad yo no sé ustedes pero yo cada vez que toca gala de halloween estoy expectante a ver el túnel del terror que hacen ese año cada año es más barato pero bueno en fin al ver le han dado una escena pero que ha cenado pollo a la pantoja y estaba me habéis traído isabel pantoja así claro cariño no va a la boda de la hija y viene a cenar contigo y además te ha cocinado porque dice el pollo a la pantoja lo he hecho la pantoja si ella se ha pasado por el árbol triunfo la boda de la hija pero va a ir a cenar contigo a tele 5 a ver pero al ver esto todo obviamente no lo sabe no sabe lo de la boda de isapí que se ha casado este fin de nina porque por cierto yo insisto que isapí estaba guapísima con ese traje me han puesto a parir por este comentario pues yo lo mantengo incluso estoy por comentar la boda en algún vídeo extra esta semana al que le gusta que lo vea y al que no que no es que tampoco es obligatorio como una señora que dice porque está internet plagado de vídeos de gran hermano y le digo pues porque hay gente como tú que no para de pinchar en esos vídeos para comentar mamás o sea de verdad por favor es como si yo veo en un vídeo marta lópez reina ganadora y entro yo en el vídeo y digo por favor no hablas de marta el lápiz o sea por favor y para que entró en el vídeo pongo no me interesa y youtube no me lo recomienda vamos a tener que hablar de los leones del serengeti por lo menos para que la gente se tome en serio las cosas en internet pero bueno total que empezó a ponerse folklor y empezó a pegar unos chillos fíjate tú que los chillos se escuchaban desde arriba y dice naomi tiene que ser algo muy heavy porque para los gritos que está metido tú imagínate que él estaba en la sala del pasado reconvertida o en la del futuro no sé pero estaba en otra planta y naomi estaba diciendo madre mía los chillidos madre mía bueno pues ha elegido a michael él decía que si fuera por amistad hubiera elegido a laura busto o a carmen machi y a carmen a carmen machi quisiera yo a ver joder seriedad que eligió o sea que hubiera elegido a uno pero eligió a michael porque ya lo habían hablado y tal y estaba carmen toda picada metiendo caquita ves ha escogido a michael ha escogido a michael pues sí y si tú fueras amiga de albert diría pues está enamorado hasta las trancas y estas pequeñas cosas le hacen ilusión y aunque luego lo pasé mal pues bueno es un momento de alegría pues alégrate por tu amigo chica que tóxica que cansina de verdad y luego las lecturas que hace el carmen alcaide del concurso es que luy tingo es lo más es que si yo estuviera en casa yo estaría todo el día así embobada mirando lo que hace luy tingo en el concurso es que carmen alcaide cariño tú cuando tuve gran hermano por la misma señal donde la señora vio que anuar encendía fuego así con el incorporarte de magia porque es liu khan el dios del fuego sabe lo que te digo pasusu es lo que es lo que es carmen alcaide mira estoy viéndome otra vez la saga de la sorciera frontera en la 1 la 2 la 3 la serie menos la de esta que está ahora de creyentes porque está todo el mundo diciendo no vayas al cine a verla y pues no voy esperaría que salga en la warner en el hbo porque nadie me quiere llevar al cine a ver creyentes porque dicen que es una porquería no sé para mí todas estas porquerías me encantan quiero decir yo veo todas las películas de exorcismo mira la el dan aves el de analiz el dan a rose el de al de nuestro el de yo que sé el exorcismo de isabel yo todas esas cosas me las veo el último exorcismo 1 2 3 expediente warren en el último despertar yo todas esas cosas de gente poseída muñeca con yo me lo veo de día pero me lo bueno pues ya estaba carmen envenenando en planes que no nos ha acogido a nosotras que somos sus amigas chicas acéptalo yo también me iría preferiría bueno no yo sinceramente y con la verdad por delante yo preferiría irme a cenar con laura bozo y rajar de toda la casa te lo juro que me encantaría estar ahí rajando de toda la casa pero bueno en fin lo que les voy a decir ahora no ha salido en el última hora pero me han etiquetado hasta la saciedad en twitter y les va a dar dolor de estómago pido por favor y encarecidamente que tranquilidad no te altere relajadita y va voy a proceder a darte la noticia tuingo ha vuelto a contar otra vez en plan tirando puyas de porque yo he hecho un sacrificio muy grande que porque a mí lo que me hicieron me pusieron de verdad en contra la espada y la pared en el confesionario de tras la marcha pilar yo no puedo decir nada pero había algo de dinero por medio que no sé qué bueno ha vuelto a lanzar sin según el lanzar otra vez que lo han puesto contra la espada y la pared para repescar a pilar algo que ya marta bueno y oriana que ya no está en el concurso algo que marta piececito wallpaper que yo siempre la estoy criticando pero en esto se ha comportado la chavala tuingo lo tenía súper mega fácil era tan fácil como decir me han llamado al confe y para despedirme de la pila ya está no tienes que decir absolutamente nada más ha sido una despedida bonita así desde plató pero de manera personal y he llorado y por eso tengo esta cara tal pero él está loco porque fíjense que él se quedó mal cuando le dijo el súper que no lo podía contar nunca o lo penalizaban con los 25 mil euros dice no lo puedo contar nunca quería quedar como el héroe tenía yo razón o no espero que esa señora que se pasó tres vídeos seguidos diciendo que yo que lo que me pasa es que le tengo manía a luitingo y que luitingo lo estaba diciendo como para cerciorarse y la que estaba hoy en twitter diciendo de verdad es que él no es que lo esté contando es que él está a mí me puedes preguntar la clave de mi wifi nena que si no me da la gana no te lo digo y no me son sacas nada pero que te dijeron en el confe nada me despedí de pilar y lo que me dijo pilar entre nosotros queda porque sí que es información de fuera porque le compite a ella y a mí son cosas de ella de fuera cuesta tanto mentir como hizo laura bozo claro luego castiga a los que saben fingir como a laura bozo que la criticó porque decía que la había engañado con que no le dijo que estaba salvada atenta y atenta lo que dijo tu ingo esta tarde en el dormitorio está el vídeo lo he retuiteado no es un invento escúchame si yo digo lo que yo he tenido que hacer que no lo puedo decir no lo puedo decir pero ustedes os arrodilláis delante de mí madre del amor hermoso pero en qué mundo vive hay más hueco en los mundos de yupi para mandarte a marta pesecito wallpaper contigo lo extingo de verdad que por cierto hay que hay que rezar un poco para que aparezca porque se ha convertido en el nuevo gustavo porque su trama se ha quedado estancadísima punto se acabó no hubo fiesta este iba a ser el pináculo de mi carrera así que cariño mío esa persona que hoy está la silencia al final pero sé que samara que es una suscriptora mía que yo quiero un montón porque siempre está conmigo con toda la cala si yo al final está esa mala cariño que darse de bruces contra una pared porque es que al final empiezan porque es que el pobre luitín pobre de que a mí alguien que viene con esa chulería se prepotencia porque si a cuento de nada porque si ustedes supieran lo que yo he hecho no has hecho nada que no haya hecho marta y que no haya hecho oriana porque si ustedes supieran lo que yo he hecho os arrodilláis ante mí hay chico que sí gracias que porque el dinero que no te ha gastado en hablar con piluche nos lo van a descontar ahora porque no te has callado la boca con el tema de lo de lo que has hecho lo que has hecho lo que has hecho ya lo entenderán fuera y se gustaba claro claro cuando salgamos a lo mejor lo veremos dice ya lo verán ya y quiere quedar como el puñetero héroe y no me da la gana porque no eres héroe de nada heroína lo que voy a decir ahora tengo que sujetar algo con fuerza heroína marta piececito wallpaper porque no se ha ido de la lengua con el tema es que al menos en eso la chaval ha cumplido con el concurso tío es que de verdad él no puede ni siquiera porque es superior a él sabes por qué porque él sabe que es un arma que él diría a los compañeros escúchame que yo podría haber gastado 25 mil euros y volver a meter a la pila y no lo he hecho claro pero qué pasa que él piensa que va a quedar como un héroe y van a decir todo joder gracias por pensar en nosotros lo tengo los tíos la abrazarían así porque son así no sé por qué hacen eso es que porque saludan así a mí vale entre ustedes vale pero a mí que soy una flor delicada del desierto a mí se me besa la mano un pie si están haciendo es muy bajito pero chico de verdad las palmaditas las palmas con dios de esto voy a ir con una catana como kill bill bueno pues nada empezó el tío a decir que esto seguramente que se enteraran lo iban a idolatrar y todo y no va a ser así porque estaban hablando de este tema y ya y estaba diciendo pues yo si me enterara porque ya lo sabe se está haciendo la loca como la que más y me encanta porque empieza yo que se me propusieran pagar dinero para que entrar a mi pareja que ha sido expulsada yo lo pagaría porque lo material no sirve de nada porque si yo lo que quiero vender es que me he enamorado los suyos que cogiera ese dinero lo pagará porque al final a lo mejor yo no gano y hago que mi pareja vuelva a entrar para que al menos se vea que en el fondo me importa un carajo el premio y que prefiero estar con ella pum ya está se depara justo todo pero como en su cabeza no cabe lo que le digan los demás porque en su cabeza él es el héroe de la edición sin darse cuenta de que marta y oriana salvaron el premio final antes que él porque se cree único y se cree que él es el único que ha tenido esta oportunidad y eso que le dijeron existe la vida extra tus compañeros no la han usado por eso sigue vigente y seguirá hasta que alguien la use eso él no lo yo porque él estaba centrado en que guas cuando todos sepan que sacrificado 25 mil euros y no verá pilar por ello madre mía como me van a idolatrar me van a ser ganado es que no puedo por favor que alguien me suje de la mano en modo terapia gracias es que no puedo es que no puedo más con el ego de este señor de verdad es que es que si vieran el sacrificio que yo he hecho se arrodilladrían ante mi ojo pues lo siento hijo pero es que como no se te caiga un billete de 500 euros delante yo ni me agacho pero en fin bueno habiles dice que naomi michael esto lo dijo en directo esto sí que es de la última hora y se creo que tienen un carpeteo porque ahora cada vez que un hombre habla con una mujer tiene carpeta un hombre habla con otro hombre tiene carpeta marta y susana duermen juntas y tienen carpeta la gente en internet así que podría ser pues no entiendo por qué no dos solteros guapísimos a rabiá que se desean un jacuzzi empiezan a hacerse una cubana pues yo que sé pues sí pues podría pasar pero con lo que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho laura porque dice laura no 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 eso es una mentira de avilés y lo están diciendo para fastidiar al ver una cosita pero si es cierto que al ver tiene claro que con michael sólo puede tener una amistad porque por mucho que él se confunda los sentimientos con michael él ya tiene claro que sólo va a tener una amistad y por consiguiente al ver es cierto que no lo ve ya con esos ojos porque ya lo ve como un hermano porque es indispensable para él en el concurso nadie puede estar diciendo esto por fastidiar a lo mejor lo estamos diciendo porque hemos visto una conexión en el jacuzzi pero todos sabemos que al ver siente por michael entonces por eso laura lo dice pero luego laura le dice yo te creo cuando dices que no estás enamorado de michael sabes que está hasta las trancas y eso lo sabe la carmen alcaide lo sabe el propio alber y lo sabe el propio michael que michael está repitiendo patrones del grande fratello por supuesto que ha encontrado a alguien que le siga el rollo porque es igual de meridrama pues también es que uno no tiene una estrategia si el otro no le sigue el juego no lo hemos entendido todavía entonces que este juego también nos ha mantenido en vilo por las noches en el 24 horas es cierto que lo poco gusta y lo mucho cansa pero también es una trama esto está grabando ya también es una trama fundamental dentro de la casa pero decir ahora ahora nadie va a poder comerle la cuca al ver por el perdón a michael por si se enfada al ver pues chico no va a morir soltero michael porque o para mí o para nadie entonces pues tendrá que dejar porque michael desde el principio cuando empezó a hablar de que le encantaba enamorarse y todo el rollo quiere tener esta historia también y si quiere tener una carpeta y naomi también quiere tenerla lo que pasa que no sé si la verdad porque dice naomi eres italiano pero de qué parte porque los del sur no me gustan y dice michael pues soy del sur es como si yo digo y de qué parte de españa no me gusta pues yo que sé wisconsin y a mí me dicen pues soy de wisconsin pero bueno así que lo que ha dicho habilidad no no sé yo los estuve viendo en el jacuzzi y sí que a ver es que es un tío guapo pero es que pareciera como eso a mí que soy feo no me pasa si eres guapo y alguien quiere hablar contigo es porque ella quiere que le empuje en la caca cariño por favor es que no sé yo hablo con tíos guapísimos todos los días tengo unos suscriptores guapísimos de todas partes del mundo cubanos venezolanos canarios peninsulares tengo a uno de hong kong súper guapo y que los asiáticos son mi debilidad y ya yo no me veo pasando por el altar hablo con ellos y tal y admiro y digo que guapo pero ya está no es que quiero decir no vamos a poder hablar con gente guapa porque luego van a decir claro como está bueno pues se los quiere tirar o sea podemos pasar página con eso ya pero bueno la movida de avilés con lo de con lo del grande fratelo y todo el rollo ya te lo conté en el otro vídeo pero así o sea haciéndotelo en plan resumen básicamente avilés empezó a sacarle en cara a michael lo que había hecho en el grande fratelo con otro chico que había hecho lo mismo que con albert se produjo el esto el que el brote de michael lo tienen en el otro vídeo en serio estoy contando muy por encima entonces michael brotó albert empezó a gritar en el patio que no se preocupara por lo que pensara los demás que sólo le importara lo que pensara él que para él era indispensable luego empezó también a meterse en a naomi y a decirle que se había pasado avilés que para río bueno hubo una movida muy grande en serio vean el vídeo porque además nos echamos una risa bueno no por esto sino porque nos reímos con las ocurrencias que tenemos en el directo bueno susana para mi punto de ver las cosas se está pasando un poquito con las insinuaciones que hace sobre michael primero tuvo una acusación donde dijo es que puso como cara de agresivo es que vino y puso cara como de ya eso ya me parece fuerte pero es que michael le dijo porque susana empezó con el drama y susana iba a empezar una vez más a llorar suerte que estaban yo no sé si fue jessica o fue naomi porque hay un cruce de personas que dicen es que no lo dijo jessica lo dijo naomi es que no lo dijo naomi los subtítulos dicen jessica me da igual quien fuera pero doy gracias de que estuviera esa persona sinceramente en ese momento en el baño porque el comentario fue muy cruel porque va y dice michael venga va a ayudar como hace siempre él ese fue el comentario de michael va a llorar va a llorar como diciendo vas a llorar como hace siempre en plan te vas a ir a llorar michael obviamente es italiano que por eso estaba hablando susana esta mañana dice que a veces y cuando hablas no te entiendo bueno pues cariño entonces ti perdón me puedes decir lo que me acabas de decir y que te lo repita pues en que lo convirtió susana en que ha dicho lo habéis oído me ha dicho que voy a llorar me vas a hacer llorar pues no eres el primero ni el último que me ha hecho llorar porque no sé qué porque a mí no mames no me asustan esas cosas de que me vas a hacer llorar me vas a hacer llorar no te ha dicho nada de eso y ha saltado y no se sabe si fue jessica o naomi porque las voces se confundieron bastante quien le dice no ha ido por ahí el comentario no ha sido así y menos mal por favor que hay testigos de esto porque si esto pasa fuera de cámara y ya ha insinuado lo de la cara lo de la mirada lo de no sé qué y de repente sale diciendo es que me ha dicho y me ha asegurado que me va a hacer llorar pues tía yo qué sé yo con esas cosas y si no estás segura de lo que te ha dicho ante la duda estar callada es la mejor alternativa porque si no sabes lo que te ha dicho ahora que no yo lo entendí así yo sí lo entendí así no puedo decir otra cosa bueno pues si lo entendiste es mal te tocará pedirle perdón y decir michael me he pasado que sí que habló esta mañana con michael pero fue peor el remedio que la enfermedad porque ha dicho es que yo con michael no me voy a entender porque lo que tú estás intentando es que michael diga si susana tienes toda la razón del mundo tú eres una persona súper clara eres una persona súper transparente eres una persona súper sincera lo ha repetido hasta la saciedad y el mal uso yo él está haciendo su juego y si está usando al ver o no pues ya te debería dar igual porque en el momento que al ver tú lo intentaste tú lo intentaste proteger según tú y no te hizo caso y se posicionó a favor de michael ahí no es tía pues donde no se te pide opinión no esté y ya está porque luego es que de verdad dice susana es que a mí se me ha atacado mucho por lo que te he dicho al ver y yo no te he dicho nada que es no es lo que te dijeran los que entraron después y sin embargo lo mío meta me como que te lo como que te lo tomaste mal y dicen y dice al ver sí pero es que lo tuyo lo vi como un poco de mala baba porque sigo diciendo que a ti sí que te gustaba michael y aquí es donde empezó ella a contarle otra vez a seo es que yo si me gustara michael pues yo estaba soltera él estaba soltero no sé qué no sé cuánto que eso es cierto y que cuando conoció a michael pues que no le ponía absolutamente nada pero bueno vale lo que tú digas pero al ver se le ha metido la cabeza que a ti te gustaba michael y es lo que hay entonces al igual que a ti se te ha metido la cabeza que tú siempre tienes la razón y que cuando te equivocas pides perdón pero nunca crees que te equivocas entonces estamos la misma bueno michael michael dijo cómo va lo de va a llorar y tal y se formó todo eso luego dice susana en el confe que no entiende por qué se iba a aire y a la calle habiendo gente como michael dentro porque dices que es un mueble no hace nada es que no pinta nada en la casa estás hablando de michael o deseo porque me he liado un poco susana porque dices michael 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 pero no para de hablar de seo porque realmente que nos ha aportado seo si hasta cuando está contigo la única que habla es tú que lo cogió de la cara porque si no han visto el vídeo que les estoy diciendo este seo y empieza tú no te vengas abajo cuando yo me vaya tú vas a ser fuerte y vas a aguantar aquí hasta el final de verdad por favor es el final deja chico pregunto no lo sé no quiero poner películas más tristes por si acaso hago spoiler pero de verdad la imitación que hice de titanic fue maravillosa pero por favor el drama que se ha montado ya es que luego empieza porque yo no yo yo lo tengo claro cariño a mí si el público no me quiere como soy yo no voy a cambiar porque yo soy para así para bien y para amar ya que no le gusta porque me mande me voy a mi casa y habré cumplido mi concurso y dos minutos después vídeo jolín macho que pesada está mal que llore cada rato bueno en su momento recuerdo que a jessica le criticaban porque lloraba cada cinco minutos se podrá criticar también a susana pregunto al igual que al ver cuando entras con su histerismo de yo no sirvo para nada hermana yo me voy para casa porque les podió el concurso a todo el mundo pues también llega un momento en el que te cansa y lo dice a ver si ahora no se va a poder decir nada de nadie bueno así que lo del confesionario de que michael es un mueble y tal vamos a aplicarlo un poquito a seo para cuando esté nominado y reunimos a los amantes de teruel bueno en fin aviles cree que al ver siente más de lo que dice por michael que esto es algo que todos tenemos muy claro y que y bueno y siente más de lo que dice y que él no ve que le haga mal a michael sino que al contrario lo está beneficiando de cara al concurso porque le está dando un protagonismo al ver no pilla lo que se le está intentando decir y él entra en bucle dice no eso es al revés porque soy yo el que le busca porque soy yo él por ejemplo no no es el que me viene a mí a hablar claro y de ahí vienen tus broncas con él pero no pilló lo que le estaba diciendo a bilis y para una vez que este señor dice las cosas en condiciones porque se ve que que luego el cuenco tibetano estaba funcionando en promuevo una vez que este señor dice algo coherente y permíteme que me sorprenda que josé antena biletis diga algo coherente que dijo es que tú brillas por ti mismo al ver no necesitas nada mira la realidad y sigue tu concurso te está dando una información del exterior valiosísima y tú metido de lleno en tu amistad con michael tu amistad con michael te voy a decir yo una cosa y a mí michael me cae bien pero michael como se enamora y ya la has cagado y vas a pasar a un segundo plano y los dramas van a ser monumentales entonces vive tu concurso que lo está haciendo no está todo el día pegado al culo de michael michael para arriba que sí que se fue a cenar con michael pues es su decisión es su cena y es su recompensa fue él el que se metió en un cubilete lleno de bichos no carmen alcaide entonces chica cállate quieres una cena está nominada y te metemos en la cubeta a ti es que no me joda es que también es que ves ha elegido michael ha elegido michael no si quieres me meto a una cena romántica contigo que somos la dama y el vagabundo pregunto bueno en fin bueno si yo estoy un poco golfo luego tuvieron lugar los posicionamientos se tenían que poner detrás de naomi avilés y guilla me sorprendió que no se pusiera más gente detrás de avilés pero hay mucho miedo avilés porque han visto que empieza a soltar aquí y avilés es una persona que cuando te agarra no te suelta y ellos lo han visto pero bueno me sorprendió por ejemplo laura detrás de naomi diciendo que no se hablaba mucho y tal cuando hoy dijo la única que ha entrado y es de fiar y es buena gente es naomi si no pero es que yo quiero a avilés aquí porque es maquiavélico como yo laura cariño cuando metes a alguien como tú en un sitio al final hay hasta conflictos y rivalidades entonces yo por ejemplo yo soy de pocos amigos pero los que tengo yo no podría tener un amigo como yo porque si tiene mis mismas virtudes va a tener mis mismos defectos y eso es horroroso porque entonces ya yo sabría por dónde me va a salir y lo siento para dramático yo vale entonces bueno no lo tenemos también se puso susana en plan detrás de naomi en plan bueno pues yo me voy a poner detrás de nada no nos interesa gracias a dios y bueno detrás de ella me sorprendió que se pusieran albert y michael y yo pensé que se iban a poner detrás de avilés por el tema de lo del italiano pero bueno no sé me quedé un poco así que no sabía por dónde iba a tirar el programa en fin y luego ha terminado con la cena del pollo a la pantoja de albert y michael y ahora yo me voy a ver el 24 horas para seguir trayéndote info que no esté en las galas ni en los programas eso ha sido todo señores y señores espero que te haya gustado este vídeo si es así déjamelo saber con un buen like suscríbete si no lo estás llevo aquí por este vídeo compártelo toca el cuenco tibetano a mi favor pero en persona porque a través de internet me repan fin fly el tímpano y hagan el favor de cuidarse para que puedan ver mi siguiente vídeo chao